En realidad yo creo que con esto nos ha tocado la lotería. No vean lo que pesan las mochilas. Dentro de unos años yo tendré el vídeo de este viaje, me voy a poder acordar perfectamente de un momento super guay que pasa con dos colegas. ¿Se va o qué? Se va, espérate. El viaje lo que va a hacer es motivo de estar contento cada día, pienso yo. Y apoyándolo al otro. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que organizarnos un poquito porque si no nos vamos a llegar a la cita. El chico va a poder el dinero para pagar el billete, lo tenéis. En la cuestión de relación va a ir bien. Parece Bob Marley. Seguramente voy a estar más feliz porque este viaje creo que me va a traer algo bueno. Estoy super cansada, eh, para el día que tenemos por delante. Y mamá no te preocupes y aprende a utilizar internet si no, no me vas a ver. Pues nada, desde aquí desde Tarifa que ya empieza nuestra aventura. Espero que estéis ahí, que os divirtáis. Escribirnos muchos mensajes en el blog. Cada vez que nos acordemos de alguien, miraremos a la cámara, tanto esa como la que tengamos nosotros, a saludar. Y que cuando llegue, pues pueda contar en persona lo bonita que hace la experiencia. Lo sé que vais a echar de menos mis mojitos, pero os tenéis que aguantar. Un beso para todos y lo vamos a pasar super bien. Y ya no vais a ver la página que vais a flipar con nosotros. Adiós. 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 Adiós.